La tristeza en ese sentido es un estado emocional que nos ayuda para parar, reflexionar, reflexionar sobre nuestro malestar, su origen, con el fin de extraer conclusiones, conclusiones que ayudarán a cambiar nuestras creencias, nuestra visión del mundo para adaptarnos a lo que nos ha ocurrido. Y si una persona se siente triste, está en un proceso de aprendizaje y lo que necesita es sentirse legitimada en ese proceso. La dictadura de la felicidad lo que hace es censurar esa tristeza, apartarla, esconderla, impidiendo así que se den las ocasiones para que esa persona produzca la reflexión necesaria con el fin de madurar y aprender de esa situación. Y ese dolor al negarse, al censurarse, al castrarse, como no está siendo atendido, encontrará otras vías para canalizarse, como el agua que siempre encuentra su cauce. Por mucho que tratemos de sofocar el dolor, el dolor permanecerá ahí como el fuego debajo de la ceniza, requemando poco a poco y a veces incluso llevando a quemar todo aquello que se va poniendo encima hasta nuevamente revivir con un fuerte, como un fuerte fuego, una fuerte llamarada nueva que nos provocará incluso mayor malestar por no haberse gestionado el malestar previo a haberlo querido tapar. El optimismo, por tanto, es tóxico cuando impide este proceso a través de la creación incluso de una realidad paralela que al final se convierte en una fantasía que sirve más bien como refugio para no afrontar el problema acuciante, el problema que nos duele. Gracias. 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 Gracias.